hola qué tal somos una nueva escra y seguimos seguimos con la navidad en este caso una tarjeta mirad iba a deciros que es una tarjeta pop-up más bien vamos a decir que es una tarjeta en tres dimensiones una vez que las tendemos ya lo veis queda así hemos hecho como tres paisajes diferentes que una vez de que los ponemos así pues ya lo que simulan es es algo como en tres dimensiones la tarjeta tiene bastante peso ya claro tiene mucho material se sostiene porque le hemos le hemos hecho una peana entonces nada digamos que lo podéis separar un poco lo que queráis no más juntas más separadas sigue dando no siempre sensación de de paisaje de tres dimensiones está realizada en las medidas de 16 x 12 está realizada pues con unos troqueles que de árboles y otros de casas y luego las casas pues ya os dijo cómo se van haciendo no y poco más y poco más le hemos metido hasta unas luces de navidad uno de los árboles pues ya está decorado como con bolitas y demás y como digo bueno es más cuestión de paciencia y de ver y ver que tenemos no y que podemos ir introduciendo que otra cosa bueno pues nada así si os gusta pues pues vamos a empezar a hacerla empezamos bueno realmente la base es muy sencilla vamos a cortar a 16 que será el encho de la tarjeta y así y vamos a marcar vamos a marcar a 12 ahora vamos a marcar dos tramos de 5 eso quiere decir que vamos a 17 y el otro tramo de 5 o sea que vamos a 22 y ahora vamos a marcar dos tramos de 3 o sea que vamos a ir a 25 y a 28 no aquí lo marcamos aquí directamente cortamos bueno pues esta va a ser nuestra nuestra base de la tarjeta y por otro lado vamos a aportar un cuadradito de vamos a buscar un cuadradito de 9 por 11 y luego aquí vamos a marcar por el lado largo de 11 vamos a marcar una pestaña a 2 centímetros una pestaña amplia bueno esto será lo que luego permita abrirla y que se quede en su sitio vamos a marcarlo mejor y aquí pues nada vamos a doblar pues como como manda no estas dos tienen que ir así la de 3 contra la de 3 marcar bien esto es importante la de 5 con la de 5 y esta hacia arriba vale esta tiene que ir así y esta yo creo que le podemos incluso hacer alguna cosita para abajo por lo menos podemos dar una forma redondeada esta cuando llegue el momento nada va a ser muy fácil va a ir pegada justo 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 al borde aquí pero bueno vamos a intentar meterla por el papel vamos a intentar dejarla curiosa vale incluso a ella misma hacerle algo para pelarla para que quede para que quede más completo todo bueno pues esta iría así y sería la que cuando levantamos y abrimos esto nos haga de peana y nos sujete todo de acuerdo bueno pues realmente esta es la base y este es el momento ya de empezar directamente con papeles tengo cortados los dos papeles que van a ir aquí yo voy a poner este aquí nada sencillamente pegado no tiene más historia lo que para atrás es donde vamos a vamos a hacer esto vamos a colocar justo justo donde vaya a ir el papel y cuando lo tengamos bien colocado vamos con la peana nada de aquí a aquí y de aquí a aquí lo pues lo mismo lo que pasa es que abajo tiene que ir a ras no del papel no sino de la tarjeta de la cartulita cuando lo tengamos bien a ras abajo entonces ya no hacía falta una pestaña tan grande con un centímetro vale perfectamente marcamos aquí y marcamos aquí y ahí es donde va el corte bueno yo creo que no le voy a dejar tanto vamos a quitarle un poquito vamos a dejar el centímetro lo de siempre y ahora sí ahora ya hacemos el corte bueno le he puesto el que teníamos cortado para la parte delantera ya veis como ya se aguanta pero así todo yo creo que vamos a vamos a completarlo vamos a reportarlo entonces nada tanto por delante como por detrás le vamos a meter el mismo papel ocho y medio por ocho y medio vamos a pasar entonces toda esta decoración en un paisaje yo tengo aquí alguna cosita ya preparada os enseño tengo árboles tengo casas y luego habrá que darle algún toque navideño a ver cómo lo hacemos bueno estas casas son troqueles que yo tengo por ahí salen así nada lo que hago es hacer una en en cartulina la otra es un papel que emita madera luego vuelvo a hacer del techo otra lo recorto por donde veo que puede simular que está nevado y luego por detrás pues le pongo un trocito de cartulina en un tono amarillo eso sí luego yo he cogido un boli fino y le he hecho la forma de las ventanas mirad y bueno un poquito de color para darle algo de no sé de vida los árboles lo mismo en toque lo uno en el verde y otro en blanco si pones uno un pelín por encima del otro en este caso el blanco por encima del del verde pues lo que te simula un poquito es que tiene las copas las ramas nevadas bueno pues entonces a partir de ahí nada vamos a empezar a hacer cosas y ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo creo que... Es que ya no se puede poner nada más, ¿no? Os cuento cositas, que no salieron en cámara El árbol Os salió muy poquito Esto de aquí Pues, bueno, yo lo hice con un papel Que tenía ahí Que tampoco creo que sea papel Yo creo que era tela, ¿no? Con un poquillo, no sé si se llega a ver ahí el brillo Yo creo que con gasa Podríais hacerlo también, ¿eh? Es coger trocitos y poniéndolos así Bueno, unas bolitas Unas perlitas, ¿no? En rojo y en dorado Y luego esta historia de aquí Porque esto no lo hice en cámara Porque, bueno, esto es lo típico, ¿no? Se te ocurre Que podrías intentar poner algo que simulara unas luces Y brillan bastante, ¿eh? Pero es que no consigo que se brille ahí Que se vea ahí, perdonad Y... a ver... Lo tienes en la cabeza, ¿no? Y en la cabeza funciona estupendamente Pero luego tienes que ponerte a hacerlo Y... y la verdad es que estar ahí con pinzas Eh... lo que está en el fondo son hilo Hilo de coser Dos hebras de hilo, lo que pasa es que luego cogí la cola Y bueno, echándola en los dedos Para endurecerlos un poquitito Un poquillo, ¿eh? Y que no bailen hacia todos los lados Esto eran dos farolas que son... Venían con las casas, ¿eh? Troquelé tres o cuatro, ¿no? Para dejarlas bastante rígidas Y nada, até el hilo ahí Lo pasé, até el hilo en el otro lado Lo pegué para que no se moviera Y estos son unas estrellitas Que tengo ahí un tubo de estrellitas de estas Que llevo utilizando durante... durante años Parece que es un tubito así, pero... Hay cientos de ellas Y nada, las pegué... Esas las pegué con glosias, ¿eh? En... sencillamente Os cuento cómo fui haciendo todo Puse debajo un papel Iba echándole a... empecé por el medio, ¿no? Luego ya medio y medio de medio Luego hasta cubrir todo Entonces, nada, un... La cabeza de un alfiler, ¿eh? En cada zona del cordón Y luego ya iba colocando con unas pinzas las... Las estrellas, ¿no? Para dar la impresión de... De que son unas luces de Navidad, ¿eh? Y bueno, ya me visteis que también añadí... Una casa más Yo creo que ya con el Feliz Navidad acabo Yo creo que ya esto no se le puede poner nada más Ya sería demasiado, ¿no? Bueno, no puedo ponerlo de pie porque... Entonces no veréis nada Aunque más o menos la base es esta Pero cuando lo vemos de frente Pues sí que queda... Pues en tres dimensiones Como un pueblecito entero En Navidad Bueno, pues entonces, nada Lo dejamos ahí Venga, un saludo a todos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver